Mucho se ha dicho sobre las nuevas parejas de Lupillo Rivera, y Mayel y Alonso luego de que terminaran su matrimonio debido a problemas que ya venía arrastrando el ex matrimonio desde hace tiempo. Es por eso que varios se preguntan con quién sale ahora la empresaria, y es que en su cuenta de Instagram, la también reality star presumió a quién podría ser su nuevo novio, y se trata del cantante Jesús Mendoza pues un video cosechó muchas dudas. Resulta que la reality star agradeció al artista con motivo al Día de Acción de Gracias, donde bailaron bachata durante la velada de una manera muy coqueta incluso Mayel y le dedicó unas tiernas palabras por haberla invitado en tan importante día. Feliz Día de Acción de Gracias arroba Jesús Mendoza net gracias por invitarme a estar con tu familia y amigos, este día hubiera muy diferente sin ustedes muchas gracias desde el fondo de mi corazón familia Mendoza. Por su parte los fans quedaron felices por ver la sonrisa de Mayeli en la foto pues ya quieren ver a la famosa con un galán en su vida. Hermosa pareja, que bello siempre vienen cosas mejores. Mayeli Alonso Fical muchas felicidades maravilla de mujer te mereces eso y más hermosa, en esta nota, Lupillo Rivera Mayeli Alonso. Mendoza.